¡Hola! ¡Bienvenidas a el canal! Voy a contar a ustedes la facilidad de otras personas. Número uno, si notas alguien está actuando de una manera jurada de lo normal, per seguro algo está diferente de esa persona. Número dos, si esta persona está ahí para decir cosas a ti por una chisme, para decir cosas malas, ¿para qué quieres esa persona a tu vida? Número dos, si estás por los horarios sociales, ejemplo de Instagram, notas una persona, tú te sigas hace como dos meses ya, notaste en los últimos 14 días de actuar diferente. Para buscar atención de ti, eso es actividad falsa. Es decir, si estás allá, va a preocupar por tú mismo, notas esta persona, se actúa raro, se mueve mucho, o sea, demuestra un aspecto negativo de ellos. Suscríbete al canal, yo estoy activa aquí por YouTube. Un gusto tener a ustedes conmigo. ¿Sabes algo? Esto es una meta de conseguir más suscritoras. Número cuatro, si notas esta persona, estaría copiando tu energía. Eso sería tú estás activo a los horarios sociales. Notas esta persona se actúa raro. Estaría copiando a ti. Se ponga el mismo atento como ti. Eso es bien obrado. No tuvieras esta energía negativa de los horarios sociales. Había varias situaciones de chicas donde están activas en Instagram. Se notaban otras chicas donde se sientan casual de actuar diferente. Ponerse falsa. Estaba en un modo malo contigo. Número si estás a tu vida, no estás una persona todo el tiempo de platicar pero nunca hace sus acciones contigo. eso sería de hoy. Un día tú y yo nos podemos juntar. Has platicado con este chico por dos semanas ya. No basta yo para hablar bonito contigo. Todavía no te ha invitado para tener un cena juntos. cada persona es diferente. o sabes algo bien falso sería te das un ideal de ay sabes algo mi amiga yo todo el tiempo estoy para ella pero cuando yo necesito a esta persona de platicar con ayudarme con esta cosa a salir juntas ella todo el tiempo tiene una excusa o no estoy para yo cuando tienes una relación de amigas es importante dar tu tiempo a esa persona esa persona hace lo mismo para ti una falsedad de otras personas tú gustarías hacer algo adiós a eso suscríbete al canal wow mira esto aquí está un avocato tiene marrón central verde si notas tú estás por aquí notas estas personas se van a tu vida pero nunca estaban a tu vida no más están ahí por enteras algo notar un aspecto donde no más quieren usarte eso está malo no dirás tener esas personas a tu vida lejos de personas falsos suscríbete a canal o seas algo o falsedad de otras personas notas tú estás de hacer algo nuevo en tu vida tener movimiento notar otras personas tratar de rastrarte ponerte para atrás eso está negativo no dejas eso una cosa importante es de preocupar por tú mismo no dejar opiniones criticismo comentarios de otras personas afectadas tú ya tienes aspectos internos necesitas preocuparte asesorarte y de trabajo no dejas cosas externas de basura fastidiarte poner molestia tratar poner daño a ti hay esta persona posee opinión de yo sabes algo me lo tomé es sensitivo de eso sabes algo tú no eres la única persona que ha tenido eso pasar con ellos está bien muchas personas que ay esta persona dice una opinión dirías movete adelante la falsidad de otras personas wow ustedes encontraron un video aquí de drama fue divertido por seguro aprendido algo nuevo esto no pasa a todas las personas donde tienen falsidad de otra gente ustedes están aquí por gusto tienen su vida sana gusto de chisme suscríbete a canal chao